Ay, mi cholita linda Por eso yo quisiera ser el dueño eterno de tu querer Ay, mi cholita linda, ay, mi cholita hermosa Tú sabes que yo te quiero y quiero darte mi amor Ay, mi cholita linda, ay, mi cholita hermosa Tu gracia me ha cautivado y robado el corazón Ay, mi cholita linda, ay, mi cholita hermosa Tú sabes que yo te quiero y quiero darte mi amor Cuando te vi me enamoré de tu belleza y tu candor Por eso yo quisiera ser el dueño eterno de tu querer Ay, mi cholita linda, ay, mi cholita hermosa Tú sabes que yo te quiero y quiero darte mi amor Amor, amor, amor